Hola que tal amigos, bueno este día vamos a transmitir acá la ceremonia, el programa juramento a la bandera acá en el colegio Ambato, en estos momentos ya se va a dar inicio a este programa cívico acá en el colegio Ambato, y ahora empezamos ya. Muy buenos días, comunidad educativa Ambato, público en general que nos acompaña en esta maravillosa mañana. Así damos inicio al programa de proclamación de abanderados, por escandartes, escoltas y juramento a la bandera por los estudiantes de los terceros años de bachigato, año lectivo dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco de la jornada matutina. Queremos dar las gracias a la presencia de nuestros queridos invitados que forman parte de la misa directiva esta mañana, así contamos con la presencia de magíster César Aguabuña, rector de la unidad educativa Ambato, magíster Gustavo Puma, vice-rector de la unidad educativa Ambato, jornada matutina. Señora Vanessa Pérez, inspectora general de la unidad educativa Ambato. Contamos también con la presencia de magíster Mónica Montalvo, segundo vocal del consejo Ejecutivo, y magíster Karina Pastiño, tercer vocal del consejo Ejecutivo. Contamos también con la gran presencia de la ingeniera Soraya Quinteos, delegada de la Procuraduría Nacional de la Universidad de España. También tenemos, apostamos con la presencia de las decimieras Vete Ayala, y Elán Flópez, delegada del distrito de educación Nispecio D01. También tenemos la presencia del señor capital Marcelo Álvarez, delegado de la Comisión Nacional, distrito Ambato Norte. También invitamos con la gran presencia de la ministra Meña Caixa, alcaldesa de la ciudad de Ampato. Así también contamos con la presencia de la ingeniera Eliana Rivera, concejal de la ciudad de Ampato. Como primer punto tenemos la intervención del grupo de señoritas bastoneras de la unidad educativa Ampato. 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 ¡Gracias! 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 A continuación... ...a continuación... ...se ingreso de los señores y señoritas estudiantes de tercero de bachillerato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unidad. Gracias. 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 A los señores representantes de la señora allí Paulet Altaminano Córdoba, encolta del Pabellón Nacional. A los representantes del señor Sneire Ismael Cueva Rivera, escolta del pabellón nacional Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Aplausos Gracias Tenemos la entrega del puerto de Tendarte de la institución a la señorita Salomea Miguel Príncipe Sánchez que se dará de manera representativa aclarando que por motivos religiosos no aceptaría la entrega y la restricción de este año. Sin embargo, quien hará la presentación será el artista Franklin Pazmiño, vicerector de la jornada de la estrella. Señor Franklin Pazmiño, está haciendo la presentación a la señorita Freire Sánchez Salomea Miguel al haber sido asignada por Tendarte de la institución. Un fuerte aplauso, por favor. No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país. A continuación, palabras de la señorita Arroyo Pazquez González Abigail abandonada del pabellón nacional 2024-2026. Gracias. 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 Queridos profesores, estimados padres de familia, invitados especiales, compañeros y amigos. Es un orgullo levantar nuestras miradas y codijarnos con los colores que simbolizan nuestra esencia de ser ecuatorianos. En este día tan especial, juramos lealtad y amor por la patria. Con humildad nos comprometemos con nuestro país para cuidarnos y honrarlos, siendo forzadores y un mejor porvenir con la convicción de ser diferentes, de ser mejores y en el camino encontrar sabiduría y verdad que nos permitan seguir construyendo una patria libre, en la que el futuro de cada uno se vislumbre con optimismo. Al estar aquí frente a ustedes, recuerdo que en emoción aquel primer día en el que vestí el uniforme y forjé mis primeros y gratos recuerdos. Un inicio inesperado que nos llevó a recibir nuestras primeras clases. Gracias a nuestros maestros por haber sembrado en la mente y el corazón conocimiento y sentimiento de amor propio y ajeno. Con el paso de los años, se fueron convirtiendo en guías y amigos de este caminar, obteniendo lo mejor de cada uno de nosotros. Cada lección, por pequeña que fuese, nos enseñó que podemos fracasar, pero que lo importante es levantarse y seguir adelante. Los años han faltado desde este primer encuentro. Crecimos, cambiamos y ya como jóvenes, apreciamos mucho más nuestro colegio, vivencias y experiencias únicas que cada uno fue experimentando. Las fiestas patronales, las giras de observación, los programas de Navidad, en fin, cada hermoso momento de enseñanza nos fue marcando desde pequeñas y nos ha trazado a la recta para ser mejores cada día. Llegamos a Brasiliano, sabiendo que cada vez es aún más cerca de alcanzar nuestra meta. En nombre de mi generación, quiero agradecer por cada momento vivido, primero a Dios por la vida y las bendiciones recibidas. Gracias a nuestras familias por el amor incondicional, por ser el regazo donde siempre acudiremos a celebrar nuestras historias y abrazar nuestras esperanzas. Gracias por ser el ejemplo en el que cada uno de nosotros se vio reflejado. De manera especial, me gustaría agradecer a mis padres por la entrega y el amor que me han dado desde antes que tuviera memoria, que si no fuera por ustedes, no hubiera sido capaz de convertirme en quien soy el día de hoy. A mi mami, por estar en cada momento, por hacer hasta lo imposible para que jamás me rindiera, dándome la posibilidad de levantarme cada día sabiendo que no estaría sola. A mi mami, por guiarme durante todo mi trayecto, por quedarse a mi lado con su amor incondicional y ser con quien podía contar para solventar mis problemas. A mi hermano Alejandro, mi primer amigo y cómplice de mis aventuras. A mi coco, mi fiel amigo mudo, testigo de mis desveladas, enojos y frustraciones cuando algo no me salía. A nuestros profesores y directivos, que día a día nos impulsaron el compañerismo, el respeto y el patriotismo que hoy nos reúne. A ustedes maestros, que motivan e inspiran, que mueven el mundo y que han hecho de la educación un arte y un regalo. Gracias por su paciencia y comprensión en momentos de travesuras y tristeza. Un gracias, así de grande, a tus compañeros y hoy amigos, por los momentos especiales, pues en que rica, juegos y estudios, me permitieron comprender el significado de una vertedadera amistad y el orgullo de ser coneja. Me llena de ilusión haber alcanzado este sueño. Cada uno de ustedes son parte de esta hermosa realidad. Alcanza la excelencia y compártela. San Ignacio de Loyola, la vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando nosotros son felices por causa tuya. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tenemos toma de juramento colectivo a cargo de Magister César Aguabuña, Rector de la Unidad Educativa Ambar. Distinguidas autoridades que nos andan con su presencia, estimadas compañeras, compañeros, señores padres de familia, señalistas y señores estudiantes. Praise por Dios y por vuestro honor ante la bandera del Ecuador cumplir fielmente los deberes cívicos conforme a la Constitución y las leyes de la República, educarse para ser ciudadanos dignos, amantes de la patria. ¡No! ¡Sí, para ella! Si así lo hacéis, que la patria os prime. Caso contrario, ella os demane. ¡Vive el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo bajo su enseñanza y su nombre. A continuación, tenemos toque del silencio. ¡Viva el Ecuador! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sus y 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 la ceremonia cívica esta fiesta cívica el juramento a la bandera aquí en la unidad educativa AMBATO y bueno acá muy felices contentos acá los familiares que han venido para observar el juramento de la bandera de cada uno de sus chicos de sus chicas iban acá contiendo nosotros con este con esta fiesta que el día de hoy se ha desarrollado aquí en el en la unidad educativa AMBATO así es señoras y señores y bueno de esta manera se ha cumplido con lo que es el juramento a la bandera en este día muy especial y en donde han asistido bastante número de personas para observar este programa de juramento a la bandera el día de hoy y bueno con esto señoras y señores nos vamos ya despidiendo será hasta otra oportunidad hasta siempre amigos